Este evento ha sido organizado con mucho cariño, con la intención de dar renombre a nuestra gastronomía, a nuestras artesanías y todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de personas importantes como el profesor Francisco Ayomo, muchísimas gracias. Pues darles la bienvenida y también gracias a las guaritis que nos hicieron el favor de acompañarnos. Al compositor Joaquín Pantoja, al comité de fiestas patrias que también estamos trabajando arduamente para brindarles algo satisfactorio. Así que no me queda más que darles las gracias y la bienvenida. Muy buenas tardes comunidad de Patamban, señor presidente, un gusto que esté aquí con nosotros, que la comunidad más grande yo creo de su municipio, qué bueno que le esté apoyando. Gracias Sol, presidenta del DIB, gracias regidora, gracias regidora. Chaito, muchas gracias por tenernos aquí en tu comunidad, por ser una gran mujer tan emprendedora. Creo que las mujeres somos ahora sí multifuncionales. Agradezco a todas las personas que estén visitando este hermoso pueblo, que tiene mucho arte, que tiene gastronomía, que vengan y conozcan. Agradezco a amigos que vinieron desde Zaguayo, don José, don Jorge, a todas las personas, a los medios de comunicación que invitamos. Estoy aquí con el gusto de contribuir, de colaborar. Soy parte de la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado y es para mí un gran compromiso y un gran honor estar aquí para potencializar todo lo que es el turismo y apoyar a la gente que prácticamente son ustedes quienes hacen esa labor. Nosotros nada más somos la ayuda, la coordinación, que trabajamos en comunidad con ustedes, impulsoras de tanto esfuerzo, de muchos años de trabajo. Y es mi agradecimiento y pedirles que sigan visitando a estas comunidades, que no dejemos perder nuestras raíces, nuestras tradiciones y nuestra esencia. Gracias por estar aquí, gracias a todos y cada uno de los que hacen posible esto y de lo que comparten esta belleza que tenemos en el municipio de Tangancícuaro. Esta es la bienvenida, amigos, aquí. Muy buenas tardes, saludarlos con mucho gusto a todas las personas que vienen de afuera, que nos hacen el favor de acompañarnos. Desde luego, dar las gracias a la jefa de tenencia, Rosario, gracias por tu hospitalidad. Saludar a mi cabildo, a mis regidoras, a mis directores, al tesorero, a mi esposa. Saludar al profesor Francisco Ayungua. ¿Dónde está? ¿Cómo fue? ¿Dónde anda? Desde luego a Carlos Fernández por todo el apoyo que ha dado a la comunidad, la responsabilidad que tiene, a mi esposa Nasol, que me acompaña, a la delegada de turismo, Marce, amiga, gracias por acompañar siempre en estos eventos y estar pendiente de lo que es nuestras comunidades y nuestro municipio y a través de ustedes, de la Secretaría, poder mostrar la comunidad y poder mostrar nuestras tradiciones al resto del Estado. Quiero decirles que, me siento muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy, quiero decirles que, igual que ustedes, soy un invitado más, únicamente, agradecer y reconocer al comité organizador del Festival de Globos de Cantoya, el decimoprimero, por todo el esfuerzo que realizan para que este evento sea posible. Quiero decirles que organizar eventos no es nada sencillo, sin embargo, sí, mi reconocimiento a este comité organizador, al comité de las fiestas patrias, al comité del Festival de Globos de Cantoya, quienes se preocuparon hace ya 11 años por tratar de llevar la cultura de lo que es la comunidad de Patamban al resto del Estado y poder mostrar más allá de lo que son sus tradiciones. Y ese es el motivo del cual estamos el día de hoy aquí, que la gente sepa de la amabilidad que tiene la gente de la comunidad de Patamban, que sepa qué es lo que pueden hacer y de lo que son capaces los artesanos maravillosos que pueden hacer estas obras de arte con sus manos y de la cual nosotros somos testigos y nos sentimos muy orgullosos de todos ellos y de cada una de las piezas que presentan la gastronomía, una gastronomía muy rica, una gastronomía muy importante en esta región. La verdad, felicitar al comité, felicitar y desearles éxito a las candidatas, que gane la mejor, están todas muy bonitas, muchas felicidades. Y desde luego, decirles a todos ustedes que disfruten de este festival, que disfruten de la maravilla de Patamban, que nos podamos sentir orgullosos de lo que son nuestras raíces, felicitarlos nuevamente por recuperar estas raíces y mostrárselas a todo el mundo. Nosotros en este gobierno tenemos toda la intención de promover nuestras raíces. Hemos estado trabajando a través de festivales del artesano, a través de concursos que nosotros hacemos para poder mostrar todo esto. Estamos trabajando también en unas rutas turísticas, donde la intención es traer a todas las personas que llegan a conocer el lago de Camecuaro, que vengan también para acá a sus comunidades indígenas, que puedan venir a San José, que puedan venir a Patamban, y que conozcan más allá del lago de Camecuaro. Tangancícuaro tiene muchas cosas importantes, no nada más es Camecuaro, tenemos los artesanos, tenemos la gastronomía, y nosotros a través de la Regiduría de Turismo, de la Delegada de Turismo de Marce, y de todo el Ayuntamiento y todo mi equipo de trabajo, nosotros nos vamos a encargar de poner a la comunidad indígena de Patamban en lo más alto. Decirles que me siento muy orgulloso de todos ustedes, me siento muy orgulloso del esfuerzo que han venido realizando para poder mostrar todo lo que es la comunidad en todo el estado. Muchas gracias a todos, y que viva la comunidad indígena de Patamban. Muchas gracias. Muchas gracias. Les pido por favor un fuerte aplauso a los patrocinadores, por favor.